Aquí siempre uno no tiene que participar ¿Para qué, Tomito? Ya no, ya estoy Ya lo amarraron ya ¿No? Estás en el centro, en la pista Ya vayan compadre con la... Aquí es más fuerte, compadre, rápido ¿Cuál martillo va a ocupar? Vaya, un martillazo Va a ir corriendo, un martillazo para acá Se va a irle a ver el pase al otro El otro va a ir... Un martillazo y el otro ahí El ganador va a ser el que... Lo mete a la mitad El que los ampes están top Hay más clavos, compadre El que no lo meta El que no lo meta lleva penitencia ¿A cuál es la penitencia? ¿Qué es la penitencia? ¿Qué es la penitencia? Después de que... Después de que... ¡Ay! Vaya Un martillazo No iban a ser 2 Uno, fíjate Uno, fíjate Lo pegó, no lo pegó ¿Qué es el martillo? ¿Qué es el martillo? Un martillo ¿Vaya? Un martillo El que iba a hacer el otro Pero, entonces queda uno sin su gas ¿Sí? Se va con el que pierda ¿A ver? la pareja que pierda mejor en pareja así digamos y para hacer unas tres rondas como no hay otro martillo no después de que terminen yo decía así digamos que habemos topa y solo pegarle la primera que la meta se ganó perdió el otro porque no habemos bastante aunque no participé en mí y no lo ha traído vaya entonces vamos a hacer una cosa vamos a no después un perdedor que compita con el otro perdedor démosle ahorita si yo gano y usted pierde usted compita con la amarilla y ajá voy con la norma y mucho menos con la amarilla vaya démosle uno de ustedes dos un varón de ustedes dos va a ir con con la no hombre ahí tiene que estar en la pila como es pues michón vaya vaya maría vaya pues tres dos uno vaya afuera uno compadre uno uno así así délo así délo solo uno no se vale hacer así un solo es un solo sin hacer punterilla nada un solo así ve así así es porque el que el que punterilla el que punterilla este tubo este va a terminar cansado esto ya lo enderezaron esto lo pandearon ahorita no vaya para allá no le he pegado no dijimos pues que no que no que no iba a valer pues no es que no es que no va a hacer trampa es de trampa ya dele 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 y que dijimos para que no se puede punter no se puede puntear no pero a puro golpe maría maría a puro golpe lo enderezaron a puro golpe lo enderezaron si puede puntear no no puede es que hablamos no yo pongo el reto pa no esa es arana no ya estuvo ya esa es trampa esa es trampa esa es trampa no es que no es que es trampa una que yo una que yo ve te voy a decir que es puntear puntear te quedo venga parate no es que es que con solo que esto con solo con solo agarrar agarrar aquí ve ve solo que agarrar aquí ve es punterilla es punterilla ve solo que ponerlo aquí es punterilla pero si yo vengo y solo le hago aquí no es que es así ve así ve así ve así ve pegate o no pegaste o no así es pero sin agarrar punterilla lo vamos a repetir de vuelta sáquenlo no 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 así lo va a pandear por eso les dije yo que hicieramos alguna parte estable porque ahí se mueve es que tenia que venir a la carrera tirar el volante no tenia que parar es que por eso hablamos en los retos que voy a sacar yo voy a sacar yo porque no tiene fuerza y esto no 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 vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto pero el que tenga en el palo pues lo que puedo hacer es quitar el martillo así el martillo va a quebrar no que no se detiene así ya que lo metan a la misma mismo nivel y que metan al mismo nivel y así se empiece la cosa el fuego hay ya que clavos no van a arreglar ya que está guapo es que se como es clavo simple metan al mismo nivel entre el vaso ve cuando hay ya lo compadre cuando hay ya lo compadre es que no hay dentro se está tapando y de abajo no ahorita ya un poquito más alto es que salga eso es puntear eso es puntear no es que es que es que aquí ya agarra es que aquí ya agarra punterilla con solo hacerle así ya agarra punterilla y si así era y si hubiera sido le pegaba pero no le explicaste a los bichos porque los bichos venían y de un solo le pegaban no es que prácticamente y no yo lo explique pues un solo es que me iba a explicar yo no pues sí pero no hay que hacer trampa mucho puntear es que esté así no es puntear es que agarra el pulso y le pegaba ya pues déjole pues eso es puntear así no me agarro que todo se me agarro que todo se me agarro y no es lo mismo es aunque no lo toque no 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 por eso cuando viene lo agarra y pega uno y se va es que es así uno solo viene así y luego es así ajá sí así y no de hacerle así y así de aquí y ni quedarse no que solo agarra el martillo y no ya pues mi derecha mi cola mi cola vaya lo que vamos a hacer mejor así ve el que el participante que lleve el martillo y que se lo entregue allá para que venga un solo así ve ajá no porque yo así lo he visto si lo mojé ay 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 mi cola se me cayó mi cola se me cayó ay cuéntame uno dos tres ya y el martillo no te lo vas a llevar se me cayó así nos pega Sin pulso pues Es que así es más complicado Es que cuando agarran pulso Ay Dios Me lo dobló Me lo dobló hasta abajo Muy buena Uy hasta chifas les acuerdan Muy buena Es que si hace eran trozos No me estocó la ojo ¿Se vio? No se puede 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 No se puede